No hay olvido ni perdón. La reina Leticia, 50 años, es considerada por la familia de su esposo como una mujer que no tiene piedad. Su llegada a Zarzuela dejó en evidencia que su principal objetivo era limpiar la imagen de la monarquía española. Esto en primer lugar ponía bajo el foco al rey Juan Carlos, quien se encontraba rodeado de polémicas personales. Aunque poco tiempo más tarde terminaría siendo Iñaki Urdangarín, 55 años, a quien todos señalarían por sus delitos. El caso no os marcó la vida del, todavía marido de la infanta Cristina. Los rumores sostienen que el exdeportista se vio obligado a cargar con el peso de toda la responsabilidad de este delito para proteger a la corona española, con la promesa de que su situación se resolvería a la brevedad y sobre todo que su nombre no quedaría ligado a esta situación. Nada de ello se cumplió, y el exduque quedó terminó cumpliendo con la condena que se indicó en aquel momento. Con el paso de la familia real por Mallorca los señalamientos hacia la esposa del rey Felipe volvieron a avivarse. Según se pudo saber, los reyes de España anunciaron al resto de la familia los días que se instalarían en el palacio de Maribén. No para coincidir, más bien para que cada uno tenga en claro cómo debía organizar su agenda para mantenerse lejos de la isla en el momento en el que instalaran en este destino. El objetivo es claro, las herederas a la corona no deben ser fotografiadas con sus primos ni con sus tías, mantener la distancia es lo que la periodista considera correcto y de esta manera se los hace saber al resto de la familia. Ya que las polémica, quien no acepta esta decisión, pero se ve obligado a acatarla es Juan, el hijo mayor de Iñaki Urdangarín. Según sus allegados, el primogénito de la infanta Cristina señala a la reina de España como la responsable de la situación a la que fue sometido su padre. Sostiene que fue la impulsora de la idea de no tenderle una mano al exdeportista fue de la periodista. Incluso sostiene que su objetivo fue siempre desmarcarse completamente de las polémicas que rodeaban a la monarquía española.